hola mi gente del brolock o mejor traducido los perros del bastard y esto es como es un especial o mejor traducido eso es lo que para mí me parece el bastard como equipo y sus primeros partidos algo como un pre análisis o un análisis más duro y voy a hablar sobre su primer partido y su animación que por si creía que los alemanes eran buenos bueno lo creí todo y en sus primeras jugadas tanto los de atlante porque los detrás paquetes no me demostraron una mierda y en este primer partido destacando isagi que no tenía 82 y no tenía menos eso fue en el partido contra el manche que fue un poco bueno y sus constantes mejoras son grandes pero también son absurdas porque aprende a ser ambiriestros consigue la meta visión y todas esas mamadas algo típico en el portal kurigami es una evolución que para mí no tiene sentido pero les eres el comodín es el invento más grande que hay en brolock y wey no lo digo yo mira sus números no tienen sentido tiene 93 o 94 ambiriestro no sé que tiene dos goles y es el comodín y es una mierda kaiser por lo menos lo aceptó más aparte de que está roto el wey pero es no aceptable sus números son buenos tiene es más efectivo que unigami y para mí en el partido contra el psx que ya lo dije en la opinión de kaiser lo deberían poner desde los por encima de kunigami porque este último y nets no hacen ni un pepino su primer partido fue patético contra el barça literalmente fue una porquería ganaron por suerte y el poder del guión pero el segundo partido mamita querida me quería matar en todos los aspectos y voy a empezar porque el sistema loco ese de no a de el equipo del blog liderados por isagi kurigami con la existencia del ego y no sé qué o sea no me jodas pero esa ideología es una porquería pero bueno válida y la otra ideología que era la de la eficiencia y todo el balón para kaiser entonces ideología que si lo pones en prueba y en práctica y en realidad no pegan para nada y más si le sumas los cambios que a ver hubieron cambios positivos en el partido pero también negativos uno de los casos para cambios para mal para mucha gente yukimiya que si su bronquita con isagi que si su fe a dios que soy toda la porquería que tú quieras pero bueno no cuestionas a kurigami y cuestiones yukimiya vayas a dar vueltas y yo que me diga por lo menos por lo menos intenta más que kurigami guay kurigami no hace ni un cuarto también el caso de la portería de kajamaru que ojo no discutir esto porque técnicamente se utiliza en ese sentido su gran tamaño y sus reflejos ok me compro esa y kuronarrance en este caso ni puta idea bueno si se le conocía porque vinculaba con isagi era rápido pero de fuera de eso no lo conocía de ningún lado así de que venía del equipo de chido pero más nada o sea tipo wey nada más sí y también el partido del manche fue una porquería hubo guiones y todos pero el de ubers por favor no vi cambios y si esperaba cambios esperaba un jori no sé qué cambios defensivos porque partido contra manches se demostró que no sabían defender pero nada te sale con el paqueteado del 442 este que vi contra el ubers y me dieron ganas de una embolia literalmente esta fue para mí la peor cagada que vi de no sé que lo tengo que respetar pero no joda cual que esa mierda no lo único que respeto para mí es que puso reich bueno para mí por qué lo demás me quería matar y a balas o limpio eso y que reich y por primera vez me cayó la boca sí parte positiva de todo entre él y la camarón bueno y la camarón me tapó un poco con que le tapó el tiro arreo y también con que pudo detenerle un tiro a varón con su predactor en el estado de flow ok ya estas dos cosas son positivos pero mi verdadero duda es la siguiente caralín gilipollas de no el no en el partido contra el psg x o contra el psx y y que cambios hará que no sean unos culeros web porque si no sería